Bueno, nos acompaña en mí, en lo que a mí respecta, un amigo, un gran comunicador también, porque es un gran comunicador, entrevista, o sea, es un gran entrevistador también, eso se olvida, porque está, sobre él pesa más la beta de humorista y ese tipo de cosas, y también de actor, pero realmente es un gran entrevistador y por supuesto un gran conversador, y está aquí en La Quinta Pata con nosotros, Aquiles Correa. Señor. Señores, buenas, buenas, buenas. ¿Sabes? Yo soy consumidor de La Quinta Pata. Ajá. Eso dicen todo. Eso dicen todo, Correa. Yo te digo cómo me enteré. No, es verdad, del fallecimiento de mi papá, es verdad. Te tiré el día de ese mismo día. Me tiró, yo me quedé, oh, ¿y cómo fue que Correa? Porque tú lo habías dicho y yo no lo sabía. Sí, tú lo dijiste. Yo no sabía que tú lo habías dicho. El vino está aquí con nosotros, vaina. A mí lo que no me gustaba era el de los lentecitos que venía aquí a hablar de política, que no pegó una. ¿Cuál fue? Y usted era el charro, un fuertecito, el mexicano. Sí, que decía, yo en Italia hice tal cosa, de unos lentecitos que habló. El charro bachatero. No, 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 casi hablaba de encuestas. Fue en la campaña ahora. Ah, Wandi, Wandi está hablando. Wandi. Mi amigo Wandi, Wandi también. Wandi sigue viniendo aquí. Sí, pero no pegó una. No pegó una. Ay, Dios mío. No pegó una, men. Y yo supe, y yo uní en un baile en México, y a mí me dijeron, y eso no era así, pum, y se dieron. Yo, que fui Gonzalo Full en la campaña pasada, y que a mí nos lo dijeron los que saben, estamos perdidos, tratando de estar lo más cerca posible. Claro. Es decir, no me gusta. Yo creo que yo no puedo ser político por eso, porque yo no tendría la cara dura, como político, de venir aquí y decir, no, no, nosotros estamos bien. Sí. Para después verle decir, nosotros sabíamos, pero no, mi hermano, diga, no, estamos forzando para ganar tres senadores de 32, pero no es verdad que a ver, puede decirme a mí que estaba ganado y que estaba bien. Si sacó un día al final. Yo creo que el político que utilice eso, la honestidad, por primera vez, yo creo que arrolla. El primer político que diga, me, nos equivocamos. No, mira, estamos, como tú dices. El que diga en campaña, señores, estamos en tercer lugar, pero. Sí. Vamos, vamos a seguir trabajando. Pero. Estoy trabajando, y Lula perdió cuatro veces, y Chuchel perdió tres veces. Claro, claro. Y estoy trabajando. Pero no puede ser que todo el mundo diga que no, o sea. No, estamos ganados. No puede ser que tú me digas a mí que las encuestas están mal, cuando el día después de la elección no se va a dar cuenta de quién es uno mentira y quién no. Coño, Guido dijo que iba a ganar como con un 90% en las primarias, ¿no te acuerdas? Guido, exacto. Ey, mira, diablo. Hipólito, Hipólito, en la primaria con Abinadel, en el 19 también, estaba ganado. No, 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 no. Bueno, señores, vamos, yo quiero comentar y hablar sobre los inicios de Correa, porque hablar de los inicios de Correa es repasar una época. 25 años, así. Una época de la República Dominicana en cuanto al entretenimiento. 25 años ya en Correa. Yo sé que quizás tú no te acuerdas, Correa, pero yo estuve contigo en uno de tus primeros proyectos con Pereyó. Tú me dices, yo te digo, yo sabía que te conocía de algún lado, pero no ubicaba. Ahí estaba yo con Pereyó. 2002, 2003. 2002, 2003. 2003. Sí. Fue 2002. Estudio Rock. Sí. Estudio 88. No, no, tú no estabas en estudios, porque después la cambiaron, pero tú estabas cuando era Estudio Rock todavía. Sí. Yo estuve, porque yo inauguré y estuve en la etapa cuando fuimos para Radio Televisión Dominicana. En Canal 4, que era a las 7 de la mañana. Sí. Si yo estuve en toda la etapa, todavía tengo la gorra, yo por ahí, tú me dices, yo te digo. Que era un programa de finanzas, ¿no? Con César Pereyó, ¿no? Con César Alberto, Pereyó y Rodríguez. Claro. Pero, experto en finanzas y entonces la contraparte de Correa. Pero es finanza y humor. Era finanza y humor. Mira, no, ¿quién me dijo? ¡Ay, mira cómo hace Correa que se queda así! Yo... ¿Usted quedó conmigo? ¿Pereyó y yo? Ajá. ¿Mi hermano? Ajá. No, pero mi hermano. No, porque yo estoy hablando de finanza. No, porque él dice... Finanza y humor. Era finanza y humor. Ya hablo de rock. Oíste, Manolo y ¿cómo se llama el otro? Juan Carlos Gilbez. Sí, Gilbez. Eso era finanza. No te lo sabes, ¿eh? Es inspiración, nada. Es inspiración. Pero yo, él da charlas de finanzas personales. Y yo lo acompañaba. Sí. Y hacía un chocito de humor. Yo era un empleado de la institución donde él estuviera. Ajá. Y planteaba los problemas que tenía la mayoría de los muchachos. Creo que el sumado me daba algunos tips. Y ahí se les sacaba humor a la charla motivacional de finanzas personales. Pero, pero yo ahí paso a trabajar en una compañía que le exigía más tiempo. A mí me llamaron para una película. Entonces empecé a trabajar en televisión diaria, aparte de divertido, aparte del mismo golpe. Pero en ese programa, 2003, aparte de ese programa, ¿qué otra cosa tú hacías? Fue 2002, 2003, porque yo tenía la agüita verde. Y yo la cambié en 2003. ¿Tiene cierto reconocimiento? Sí, ya, porque yo empecé en Botando el Golpe en el 2000. Yo empecé en noviembre del 2000 en Botando el Golpe. Pasé en diciembre, desayuno de humor con Boruga. En febrero de 2001 empecé en Divertido con Hochi. En abril viene la separación del mismo golpe y Botando el Golpe. Y yo me quedo con Hochi. Y yo creo que ese fue el despegue de Correa. Porque en Botando el Golpe, yo estaba por debajo de Luisín, de Raimundo, de Mildred, de Canita, de Michael, de Patricio. De todo el que estaba ahí. Ya cuando se hace el programa en Sol, que estaba aquí detrás de Color Visión, el Emilio Amorel, que tuvieron que romper paredes para poder ampliar la cabina, empezamos junto con Pablo Ross. El mismo día que empezamos en Sol, empezó el interactivo 3 a 5 con Pablo Ross. Se hizo un bloque que estaba Soila, ya estaba Soila allá, con Solo para Mujeres. Entonces, en la época que estuvo Milagro Germán, en esa época, en Pablo Ross, y entrábamos nosotros. Eso fue abril de 2001. Muy bien. 2001. Entonces, ahí la gente ya me reconocía. Y Pérez y yo iba un día a la semana a hablar de finanzas. Y ahí me dijo, vamos a hacer un programa juntos, tú y yo hacemos buena química. Hicimos un piloto, a Hochi le gustó, y lo pusimos en estudio, aquí en Teneradio América. Estudio Rock. A las... ¿28.5? ¿Era las 10? No. ¿Era más tarde? Yo era del mismo golpe, y duraba como media hora, una hora, dando vuelta. ¿9 a 10 o algo así entonces? Sí, porque no que... Si iba a Villa, yo iba a Villa Consuelo. Yo iba a Villa Consuelo, gata a gasolina. A lo mejor me quedaba por aquí, en el supermercado, que no estaba ahí. Me quedaba el supermercado ahí en La Núñez, y a la hora del programa, bajaba. Muy bien. Ahí estaba la 2 de HIZ, que era música en creol, música haitiana, que me encantaba esa emisora. Háblame del team del mismo golpe en ese momento. ¿Quiénes los componían? Cuando nos quedamos, cuando la separación, Hochi se quedó con el mismo team secundero, o secundario, devotando el golpe, que éramos Patricio Lora, Michael Lora, JR, que todavía está en el elenco. Me voy a incluir yo, antes del final, para ir refrescando la memoria. Yo, a Mauricio, el control de toda la vida de Hochi, Saili, la cubana. No, sí, la cubana, en verdad. A Arroa ya se había ido, creo, la española. Anita estaba a nivel digital, de DJR. Mildred de la Mota, Mildred de la Mota, y ahí entraron, creo que no entró nadie, fueron llegando, después poco a poco, Gerald, Nyonguito primero, Nyonguito, Gerald, Farouk, Honey, entró luego, una niñita. Primera franquicia. Es decir, porque ese grupo que tú acabas de mencionar, pues tú, fue el que en el tiempo se proyectó más, ¿no? Luego mencionaste a Honey. Honey. Michael Lora se fue a vivir a Estados Unidos con la familia, él se retiró de los medios. Patricio sigue en los medios un tiempo, ya no está. JR sigue ahí con Hochi. Honey, todo el mundo la conoce. Farouk también se fue del país. Farouk también se fue del país. A Miami están los dos. Están trabajando muy bien, gracias a Dios. Farouk todavía hace voces para algún espectáculo, algún show, algunas promociones. La sigue trabajando desde allá. ¿Cómo tú llegas a Hochi? Una llamada, man. Vamos a ver, cuéntanos. Yo, el oyente del programa Full, yo trabajaba en la Intercontinental de Seguros, aquí en la Tiradentes, en el Departamento de Salud. Ya le daba autorizaciones a las farmacias, laboratorios, rayo X, clínica, todo. Entonces, yo trabajaba de 12 del día a 8 de la noche. A las 5 se iba todo el mundo, me quedaba yo solo en el Departamento de Salud. Me quedaba todo ese cúmulo de información. Y yo solo tenía mis raditos yendo, botando el golpe. Yo un par de veces gané el concurso. Y al otro día tenía que ir a buscar un compañero de trabajo, se me quedaba en el puesto. Y yo iba, que el ministro estaba en la masa Enrique Jureña, detrás de la Tiradentes. Era algo de a 5 minutos en carro. Yo iba a mi guaguita. Yo iba, recogía y volvía para atrás. Recuerdo que un asistente del director de allá, del hermano de Ramoncito, de Ramoncito Báez. El hermano, no recuerdo el nombre. El asistente de él me iba a cancelar porque me encontró un par de veces escuchando radio. Después fuimos compañeros, estando en el mismo grupo intercontinental, en Telecentro. Entonces, yo, a mí me cancelan en mayo, abril, mayo del 2000. Yo me quedo taxeando. Yo era taxe y trabajaba en la Inter. Y se me daña el carro. Estoy fuñido. Y yo con la olla sabrosa que tenía. Por una olla buena. Una olla de velorio de campo. Eran los tiempos de hay que olla. Creo yo, ¿no? Fue antes. Fue antes. Hay que olla del 98. El 98. Que fue cuando le metieron el puño al PLD. Sí. Lo come solo. Lo come solo. Bien puesto el nombre. Pero ven acá. Yo que soy PLD, fui PLDista toda la vida. Y yo doy fe y testimonio. Yo doy fe y testimonio. Después te voy a contar. Ok. Mira. Y yo iba donde una amiga, mi amiga Marta. Yo era fumador. Yo iba a fumar y a beber café con ella. En la sala de su casa, oyendo el programa. Ella estaba lavando en un apartamento. Estaba lavando en el cuarto de servicio. Y me dijo, no fumé aquí atrás porque es muy fuerte. Y me fui solo para el balcón. Y ahí en el balcón cogí el teléfono. Empecé a marcar a botando el golpe. La llamada entró. Hice un coro bueno. A Luisín Jiménez le gustó. Yo con esta olla le dije, Oye, dame un canastón de lo que tú das. Que yo estoy sin trabajo, vaina. Y Luisín me dijo, tacadáselo. No, no tengo canastón. Dáselo, Oye. Y se lo ganó. ¿Qué vaina? Te dio cinco minutos, ese muchacho. Dale, vaina. Al otro día fui. Y ahí Luisín me coge el teléfono. Dame tu teléfono que tú tienes en la bola. Ay, ay, ay. Me coge el teléfono. Casa talento ahí, Luisín. Me coge el teléfono. Y me llama a los cuatro o cinco días. No, a la semana. Me dice, ve hoy al programa. Miércoles. Después de mañana, los cinco minutos. No, no vaya hoy que yo no voy hoy. Ve mañana. Sí, y era el cumpleaños de mi esposa. Dije a la Sandra, mira. Tengo un trabajo allí. Tengo un trabajo. No podemos inventar cumpleaños ni nada. Me fui allá. Y ahí Jochi me probó. Me fue probando. Me dio un par de días preguntándome cosas. ¿Qué tú crees de esto? Corré a esto. Corré a lo otro. Fuimos hablando, 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 hablando. Y creo que me quedé. Entonces, como a las dos semanas de estar en radio, para mí como que él quería cancelar. Y me dijo, mira, tengo mucha gente en el equipo. Sí, él quería, él quería. Vendo días a la semana. Ay, ay, ay. Y yo, Jochi, yo lo oigo diario. Entonces, a mí, yo me lo escucho aquí. Me tiro ahí atrás, a Maury, con mi periódico. Yo no, no, ven. Me quedé todo día en casa. Entonces, yo me sentaba en la esquina. Fumaba mi cigarrito. Oí mi audífono, un ratito mi audífono. Y un pan ahí te va por la casa, que vendía tu prefaciente. Me dijo, a mí no me conviene que tú te hayas sentado, porque la gente sabe que tú no eres de nada. Anda, mía. Y me daña el negocio. ¿Qué es lo que pasa? Oye, no tengo para el pasaje, venme a trabajar. Entonces, él me daba a diario 15 pesos. ¿Te patrocinó? Al mediodía, él iba, iba una sobrina de él. Te mandó, tío, 15, 20 pesos. Era 5 pesos el pasaje, creo, el otro. A veces me iba hasta a pie. No estaba haciendo nada. Me iba a las 4 de la tarde, salía a mi San Martín, un árbol rola y pum, prendía. Hasta la López de Vega, ahí doblaba, ahí para la emisora. Disculpa, Correa, porque en lo que me fui a buscar el café, me perdí. O sea, ¿y el acuerdo económico? Mira, yo no sé cuánto, Jochi, me dio. Yo entré, yo llamé el 16 de noviembre y entré el 23 de noviembre. La fiesta fue a comienzo de diciembre. Yo no sé cuánto me dio en el cheque, porque mi esposa, que era que me tenía la casa, cogió el cheque. Cuando llegué, me senté, se lo entregué. Seguí en la fiesta, en el Club Naco fue la fiesta. Y al otro día se fue a trabajar. En la noche llega, no me dice nada. Pues yo no estoy en capacidad de exigir. Yo tengo 5 meses mantenido. Ella me dio a los dos días 500 pesos. Yo no sé de cuánto. Ella no se acuerda, me ha dicho que no se acuerda. Ella lo cambió en su trabajo, lo endosó, en su trabajo ellos se lo cambiaron. Y no sé, entonces, en diciembre, Boruga, en Boruga, en desayuno de humor, Luisín se iba y me dejó a mí. Boruga, Edel, Correa se va a quedar aquí, yo no vuelvo, estoy complicado. Él se queda, él es bueno, él mete mano. Y ya en enero, ya Jochi me puso un sueldo, creo que fueron 5 mil pesos mensuales. ¿Mensuales? No, 3 mil mensuales. 3 mil. Pero yo cuadraba porque yo tenía 3 mil mensuales ahí y tenía 3 mil en desayuno de humor. Yo ganaba 5 en la Inter. Yo tenía 6 de sueldo y tenía todo mi tiempo libre. Entonces, en febrero, entré a Divertido y ahí me pusieron 10. ¿Febrero 2 mil? Uno. ¿2 mil mil? Un sueldazo. Claro, el sueldo mínimo en esa época, por ejemplo, en el sector público, era de 1,800 pesos, una cosa así. Está bien, 10 mil. 10 mil en Telecentro mensual. Entonces, yo tenía 3 sueldos. Ahí ya yo arreglé mi guaguita, que tenía la Junta de la Colata dañada. Ahí me fui acomodando y ya empecé con Pereyó. No tenía sueldo, pero Pereyó es bueno. Pero yo siempre me... Yo fui muy mal administrador mucho tiempo. Muy mal administrador. Pero yo me dejaba caerse y yo estaba bien. Yo no me puedo quejar. Yo empecé por arriba. Yo oigo historias de compañeros que empezaron, que pasaron trabajo, que fueron aquí, fueron allí. Yo empecé en el programa de Radio Fenómeno de República Dominicana y en Divertido, que ya venía ablandando a Sábado de Corporán. Pero tú empecé mejor que Pozo. Que todos. Aquí nadie empezó mejor que yo. Que la mayoría empezó mejor que yo. Sí, tú quizás que empezó mejor fuiste tú. Se oye feo, pero nadie empezó mejor que yo. Sí, sí, porque mira, anécdotas que se han contado sobre Pozo. Yo lo veía como La Barra de Tiza, un programa que tenía Jackie en el Canal 4, que duró muchísimo tiempo trabajando con Gómez Díaz sin sueldo. Y que vivía como en San Cristóbal. En San Cristóbal. En San Cristóbal. En San Cristóbal. Sí, sí. No, no, yo empecé, yo empecé por aquí. ¿A ti tienen un cheque de una vez? De una vez. Mi primer cheque, yo no sé cuánto fue en el Clunaco. Yo creo que me lo entró Milagrito Solguín. Hicieron la rifa, yo no me gané nada. Él no se ganó nada, pero aquí hay su primer cheque. El novato del año, Aquiles Correa. Pum. Estábamos hablando de que ese programa era el programa número uno en audiencia de esa franja horaria, ¿no? Un programa número, es que el que no lo vivió, no sabe el fenómeno que fue votando el golpe. Sí, fenómeno. Yo recuerdo que una vez cuando cambiaron la hora. Pero fue un cambio de paradigma en la radio. Cuando cambiaron la hora, recuerda que en alguno de Hipólito cambió la hora. Sí, y la gente empezó a quejarse. Y Jochi, la gente en la calle, de cambio de luz, porque ayer a las cinco de la tarde estaba oscuro. De cambio de luz en la calle, y yo no trabajaba en el programa todavía, eso fue octubre del 2000. Y yo veía las calles, los cambios de luz, era un solo, un arbolito. Era un toque de queda, lo de votando el golpe. La gente no se imagina lo que fue eso. Fue tan fuerte que hizo un programa de televisión exitoso, que fue Perdón a la Hora, que eran Irving, Luisín, Raimundo. Era el team de votando el golpe en televisión. Con esteroides. Era exactamente, era exactamente el programa. Sí, era exactamente el programa. Sí, pero lo de votando el golpe fue una cosa que la gente no se imagina. Fíjate tú, ese poder de influencia que tenía Jochi en ese entonces, y que nunca pensó en política. ¿Nunca le gustó? Nunca. Es hoy en día una persona que tenga la mitad de influencia que tenga Jochi, en cualquier área, entretenimiento, lo que sea, tú lo vas a ver que siempre va a estar metido en política y tratando de sacar provecho de eso. Jochi es muy radio, es muy radio de entretenimiento, muy radio. Jochi es, como él dice, medularmente radial. Fíjate que su programa no ha variado, parece la línea de los views. El mismo golpe es un programa de entretenimiento, de chelcha, uno que otro invitado, de información. Cuando ya empezaron a poner cámaras en Sol, aquí en La Núñez, que se pasaba un programa en Nueva York, de tres a cinco horas tarde, los domingos, resumen de ver el mismo golpe. Jochi nos quería decir, yo no quiero cámaras, es que la cámara le quita la esencia a la radio. Yo quiero que la gente se imagine lo que uno está haciendo. La magia, la magia de la radio. Le quita la magia, pero con la modernidad nadie puede. Claro, Correa, entonces, de tu paso a la radio, luego de eso vino la televisión, la televisión ya, ¿no? Febrero de 2001, inmediatamente. Cuéntanos. En divertido. Nosotros íbamos, un grupo de vagos, en chelcha lo digo, Patricio, Michael y yo, los sábados íbamos a divertido, sin trabajar en divertido, pero para estar con el patrón, con Jochi ahí. Y creo que era Toño que estaba en el programa, y Patricio, Michael y yo hacíamos coreografía fuera del tiro de cámara en chelcha. Y Pinky, que era el director del programa, productor del programa. ¿Ustedes se atreven a hacer eso en el aire? Yo sí. El sábado lo hacen. Y nos montó tres taburetes, una mampara, atrás de la banda, que en Iluminado estaba, porque ese aire no estaba para que haya talentos. Y ahí metió el coro divertido. Cuando Pinky sale a dirigir el canal, deja a Pachi Mota, y Pachi le mete humor, le mete comedia, y ahí empezamos nosotros, y ahí yo me quedé en divertido hasta el 2009. Ocho años, siete o ocho años. ¿Y la oportunidad entonces del cine, cómo vino? Tú sabes, soy yo enganchado al cine. Yo estuve en los medios en el momento que el cine fue despegando, y gracias a Dios, como dijo un amigo mío, tú no eres actor, pero a ti la cámara es agradable contigo. En el colmado de Navidad, se estaba la Miguel Ángel Monclus con privada, bajando la privada, la izquierda. Ahí, César Medina tenía un programa ya en RCC, en Cielo FM. Te dedicó a dirigir ese emisor a él. Luego fue Power. ¿El poder de la tarde? No. No, no, ok. Algo así. Algo así. Es así como el poder de la tarde, una cosa así. Un día estamos ahí, y Ángel Muñiz vive cerca de ahí. Y Ángel Muñiz dice, voy a hacer una película con todos los comediantes de este país. Van a estar todos los comediantes de este país. Va a ser la siguiente en Nueva York. Los protagonistas van a ser Raymond Pozo, Philly Rodríguez, y Manolo Zuna. Manolo pegadísimo en Perdón en la Hora. Raymond Pozo pegadísimo en Telemicro. Y Philly Rodríguez pegadísimo con Freddy y Milagro. Freddy Punto. Freddy Punto después, sí. Y ahí va a estar Pachulí, va a estar Malgaro. Van a estar todos los... Hochi le dice, mete a Correa. Correa está metiendo mano en divertido, que si yo qué. Ah, no, no, te voy a avisar, no te apures. No me avisó. Se quedó ahí. Ahí sale Perico Ripiano. Que en verdad, ahí estaban todos los comediantes. Ahí estaba Lumi. Ahí fue la primera escena que hizo en cine, Faustomata. Ahí estaba Tornicleto. Está Margaro. Está Miguel Céspedes. Un documento histórico, sí. No, una cosa que creo que fue el segundo kick-off del cine. Y hasta Merenguero humorista, porque estaba Tulile. Exacto. Sí. Él mismo estaba ahí. Tulile estaba ahí. El mismo lo recordaba. Al Monique también lo recordaba como humorista. Entonces, hablan con Luisito Martí, que va a radio, que va a hacer una película. Y Hochi le dice, mete a Correa. Me llaman como a la semana Kaki Martí. Dios lo dan en gloria. Correa, mire, el domingo hay una escena que queremos que tú estés ahí, en la película. ¿Dónde? Bien. Una sola escena, en Los Locos también piensan, que es en una guava junto con Balbuena. La foto de esa escena es la que sale en la portada de Diario Libre, que dice, hoy se estrenó, Los Locos también piensan, está Balbuena y estoy yo. A mí me llamó el país a felicitarme. Wow. Pensando que yo tengo un personaje. Claro. Importante. Porque estoy en esa foto. Exacto. Esa fue mi primera experiencia en el cine. En Los Locos también piensan, 2003. 2003. 500 pesos por un día de rodaje. Bueno, wow. No había ley de cine. No. Luego llega un macho de mujer, 500 pesos más, un día de rodaje. Pink estaba preparando Sanky Panky. Los Sanky Panky iban a ser Fausto Mata, Tony Pascual y Paquirri. Paquirri. Paco Vargas. Paco Vargas. El que hace en Anto, en Anto, en Anto, en Anto, en Anto, en Anto, ya, 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 ya. Que lo hace con un Chanel de Guizamón. Entonces le dicen, es que tú tienes dos blancos y un moreno. Los Sanky Panky son morenos. Nada. Van a ver un macho de mujer y yo salgo en la única escena que sale en la película caminando en la calle. Y ahí se miraron. Pero corre al hombre. La autoridad me llama Jochi. ¿Dos mil qué? Cinco. ¿Dos mil cinco, sí? Seis. Seis, seis, seis. La película se trono en el 2007, ¿no? Le hicimos en el seis. Exacto. Me llama en febrero del 2006. Me llama Jochi. Te va a llamar Pinky. Dile que sí. No te pongas a hablar de dinero. Dile que sí de una vez. Yo pensaba que Pinky me iba a llamar para telemicro. Pinky era jefe de programación de telemicro. Mira, mira, tenemos esta película. Yo, mira, la otra película de una escena, 500 pesos. 500 pesos. No, hombre. En el estrellato ya. Jochi con una mardita olla. ¿Todavía? Sí, men. 2006, loco. Sí. De verdad, men. No, dijiste que tú eras mal administrador. Tú lo dijiste hace un rato. Sí, pero no se ganaba lo que la gente pensaba. Ah, ok. Vale. Yo ganaba, en divertido, yo ganaba creo que 15. No, yo creo que 15 por los dos. 15 por los dos. 15 por los dos. Que ya había caído Baninter, recuerda. Ya divertido, no pagaba los 10 que me pagaba hasta que cayó Baninter 2003. Ah, eso fue, eso fue, ok. Ahí hubo una reducción. Sí, sí. Mira, y me dice Pinky, mira, tú eres Carlito en esta película. Y yo, cuando abro la escena 1, Carlito dice, Carlito dice. No, yo, espérate. Carlito, yo, espérate. Ah, espérate. No son 500. Espérate. El diseño del poste. Mira, esta mujer. Y yo, no, no. ¿Cuándo arrancamos? 60 mil pesos. Oh. 30 adelante y 30 después. Un mes de trabajo en un hotel en Punta Cana. Que para mí es el despegue del cine dominicano. Sí. Para mí hay tres etapas. No menciono. Pasaje de ida. Pasaje de ida. Pasaje de ida. Porque fue una época que no se valoró lo suficiente ese documento. Sí. Y entre pasaje de ida y Nueva York hubo un trecho bastante grande. Creo que de ocho, nueve años. Pasaje de ida, 87 estrenada. Y 95. Nueva York. Nueva York. Sí. La gente no valora pasaje de ida, pero creo que el humor fue que le dio ese empuje, que fue Nueva York, Perico Ripiao y luego Sanky Panky. Es cierto. Para mí esas fueron las tres. Lo que hizo Perico Ripiao por el cine dominicano, nosotros los que trabajamos esto no tendremos cómo pagarle a Ángel Muñiz lo que hizo por el cine dominicano. Claro, mira, Sanky Panky fue en su momento la película más taquillera de todos los tiempos en la República Dominicana. La superó tanto a Nueva York como a Perico Ripiao. Sí, y creo, y yo no sé si mantiene el récord todavía. Cuidado, ¿ah? Hay su diferencia. Se habla de 400 mil taquillas. No más. Más, 700 mil. No, cerca del millón. Ah, no, no, no. Ah, exacto. Cerca del millón. Eso ninguna película lo superó. Ninguna película dominicana lo ha hecho. Cerca del millón. No lo va a hacer. 60 mil pesos. Y después no hubo un regalito, un cariñito. Cuando se entrenó 2007, que fuimos a Nueva York, la dieta que nos dieron superó el pago de la película. Pero ese es el beneficio, ese hallazgo. Sí, porque ellos habían recogido. Yo recuerdo que yo estaba en Nueva York con el mismo golpe y Pachulí es que va donde mi esposa. Mi esposa se iba la semana siguiente a Nueva York, su primer viaje. Me dice, mira, te dejaron un dinero de la dieta de Sanky Panky. ¿Qué hago? Yo, no. Yo, llevo a asegurar a Alexandra para que ella me lo traiga, porque ella viene el domingo para acá. Te dejaron dos mil pesos. Pachulí me dice dos mil pesos. Ya, lo que leones, dos mil pesos. ¿Qué son dos mil pesos? Treinta dólares, cuarenta dólares. Qué abusadores. Por una semana de trabajo. Cuando mi mujer llega que me dice, mira, te mandó Pachulí y me da este bollo. Yo, ¿y esto? Dos mil dólares que te dejaron de la Sanky Panky, de la dieta. Yo, diablo. Andamos en Nueva York con chofer, porque la gira fue patrocinada por un energizante. Andamos en una jipeta de tres filas de asiento. La primera jipeta de tres filas que yo me monté. Un seguridad, un chofer y un publicista. Anduvimos en Nueva York esa semana de estreno de la película allá en Nueva York. Fue una cosa increíble. Y ahí también te digo, empecé por arriba. Sí. No he tenido suerte. He tenido mucha suerte, Correa. Mucha suerte. Mira, si yo me quejo, por eso que yo no me quejo de las cosas malas que me pasan. Porque yo el proyecto perfecto para estar en una esquina haciendo nada. O taxeando ahora, como veo algunos compañeros míos que quizá no se preparan. Yo tuve oportunidad de estudiar a la universidad y me descuidé. Yo me hice bachiller y dije, voy a descansar un año, coño. Poneme a del Q un año, ahora es encasado. Yo me casé jovencito. A dar el Q, a complicarme. Yo esperaba, trabajaba y ni me descuidé. Yo era un proyecto para un fracaso. Tuve la suerte de que aparecieron mucha gente buena en el camino. Yo me he encontrado con mucha gente buena, más que las malas. Y yo he sido bendecido con los trabajos que he tenido, gracias a Dios. Correa, hablábamos de cine. La ley de cine y este lío que hay con eliminarla, esta amenaza del gobierno. Como toda cosa hecha por humanos, tiene fallas. Es perfectible. Yo creo que quitarla de golpe y porrazo es un exceso. Creo que un desmonte gradual hubiese sido un palo y decirle, miren, ya van 10 años la ley de cine. A partir de ahora, no un 25, es un 18. Muy bien. En el 2028, va a ser un 10. Y en el 32, 34, no va a haber parado la ley de cine. Es que preparan las estructuras para que trabajen de aquí a allá con sus propios recursos. O, siempre se ha dicho que no hay peor cuña que la del mismo palo. Jochi Vicente ha trabajado con ley de cine. Él sabe de dónde hay fallas. No puede haber dicho, no, las fallas de la ley de cine están aquí, están aquí y están aquí. Ahora vamos a arreglar esas tres fisuras que no hacen nada ilegal, pero son fisuras que hacen... Que permiten un rejuego ahí. Que las cosas no fluyan como se debe. No fluyan como se debe. Y tratar de hacerlo así. Porque quítale el golpe y porrazo en 10 años. Cuando aquí, cuando les conviene aquí, el anticipo era transitorio, hace 22 años. Transitorio es lo que aguantamos, pum, hace 22. Aquí el proyecto de Miolán de apoyo a la empresa turística era para aprender el turismo. Yo creo que un aprendido no puede estar. No es que lo quiten, pero me refiero, es que cuando una cosa está funcionando, porque no es que es gratis, no es que el Estado está sacando de su bolsillo. Porque todos los que trabajamos en cine pagamos impuestos. Todos. Una muchacha que trabajó conmigo ahora en Sanquipanqui 4, ella acaba de comprar su apartamento. Ella está pagando un hippie por eso. Ella compró un camión para trabajar que paga impuestos de primera placa. Compró un aire que pagó. Es decir, todo lo que se deriva del cine, porque la gente nada más ve lo que sale del cine. Pero uno ve que el que compra una papita está trabajando para la industria dominicana también. Creo que todos conocemos donde hay truco. Y si tú sabes que hay truco, arregla el truco. Es como un barrio que venden droga. Tú no vas a quemar el patio que venden droga. Tú vas al que vende droga y apresas al que vende droga. Exacto. Pero tú no vas a quemar el patio, ni vas a quitar el patio porque ahí venden droga. No, una casa vende droga de 10. Una casa está fallando. Tú no desbaratas el patio entero. Y lamentablemente el cine no hemos sido efectivos en informar. ¿En qué han fallado ustedes los actores, los que componen el campo cinematográfico? ¿En qué han fallado? Mira, si es un buen trabajo de dañar la ley de cine a nivel de relaciones públicas. La mentira de que Sandra Bullo, el Estado, le dio 1.700, qué sé yo cuántos millones de pesos. Todos sabemos que es mentira. Tú llevas una película a 10.100 millones de pesos y no te la aprueban. Así mismo es. Te dicen, no, no, eso es mucho dinero. Sí, eso hay que justificarlo muchísimo. Bájale y tráemela de nuevo. Eso es mentira. Por eso se arregó, y yo he visto gente de mucho peso, diciéndolo. Ricardo Nieves, Guido Gómez Mazara. Y eso es una inexactitud. Eso no es real. Eso no es real. El director de Atlántica lo dijo. Pero ya se hizo un trabajo de zapa. Y estemos claros, el amigo Santiago Matías también, en un momento dado, hizo una buena labor, digo buena, entre comillas, hablando mal de la ley de cine. Y ya condicionó, condicionó al pueblo, a una gran parte del pueblo. Y le envenenó. Bueno, y tu amigo Roberto Ángel Salcedo no se ha pronunciado en esto. No. Oye, yo creo que tiene responsabilidad. Él debería, porque ha sido de los más beneficiados y también exitosos, porque hay que decirlo, exitoso a nivel de taquilla. Quizás el más exitoso a nivel de continuidad, desde la ley, desde que la ley entró en vigor. Y tiene la ventaja Roberto Ángel de que nadie puede decir que se enganchó en la ley de cine. Exacto. Porque él hizo muchas películas antes de la ley de cine. Exactamente, exactamente. Entonces, él debería, yo creo que él debería defenderla. No, y fue el hombre que llevó a la gente a la sala de cine. Sí. Con la ley. Sí. Y el más exitoso. Validando la ley. Y sin la ley. Por ejemplo, él hizo varias películas antes de la ley. Hizo como seis o siete antes de la ley. Sí, sí le fue bien. A él siempre le ha ido bien. Sí. Correa, vamos entonces como que a meternos en política. Un poco en política. Dame tus sensaciones del gobierno de Luis Abinader. Tanto su primera gestión como esto que estás viendo. Su primera gestión de dos años, porque el 20 y el 21... Habló lo mío que hipólico, pero no puede ser. Fue complicado. Fue complicado. 20 y 21, me refiero, por la pandemia. Ajá. En ese momento estaba complicado. Sus dos años fueron buenos. Yo creo que ha iniciado un poquito complicado este segundo mandato. Tenemos la ventaja de que... Yo tengo la esperanza de que él hará un muy buen segundo gobierno, porque él de aquí muere políticamente. Muere políticamente. Sí. Pase lo que pase. Sí. Porque no puede ser candidato. Los políticos aquí mantienen cuotas de poder a la medida que sean proyectos políticos de futuro. Ajá. En Estados Unidos, vamos a salir ahora a buscar votos. Va a buscar votos, pero no puede bajar la línea a Kamala. Porque no hay tendencia, ni nadie no... Y ni va a volver. Ni tiene un delfín atrás. Inmediatamente un gobernante ya se sabe que no va a ser más candidato. Puede hacer los cambios que se deben. Que políticamente nadie está dispuesto a hacer algunos cambios que la sociedad necesita. Porque políticamente no le conviene. Yo hubiese querido que ahora en la reforma de modernización fiscal le quiten los cuatro partidos políticos. Por ningún gobernante se va a atrever a hacer eso. Porque su mismo compañero va a decir, papá, no. Eso de darle cuarto a los partidos políticos era para evitar el dinero sucio. Y se ha demostrado que el dinero sucio sigue entrando. Claro. Si darle dos mil millones de pesos a los partidos políticos, a mí me duele. Es duro. Reducir los diputados. Un tiri jala que se armó. Se redujo la cantidad. Debieron ser menos. Se debieron ser más los que se redujeran. Pero si él hacía eso, se buscaba enemigo a medio partido también. Las exoneraciones se van también. Exenciones a industriales se van. Aquí hay una industria que tiene una ley para manejar ciertos fondos en una zona y está en otra zona y se beneficia de esa ley. Como lo que critican de la ley de cine. A peor. Y no veo que comunicadores le entren a eso. Es un tema. Hay dos pesos de tu galón de gasolina que se le dan a los sindicatos de choferes. Y como dijo Juan Bosch en los años 60, el chofer de carro público no puede ser sindicalizado porque es un dueño de su propio medio. Y hemos visto como hay gente que ni sabe manejar ni siquiera que es multimillonario atento a chantaje y a presionar gobierno y a planes renove y a planes de Maguagua y dame ruta. Papá tuvo una ruta y tuvo que sacarla porque papá no era un tigre de decir dame un turno. O no, ahora el mío que va le pidió un cobrador que no era un día que no, el cobrador que ve fulano que tiene el chofer, tu gaba está dañada y hay que ponerlo a trabajar. Hay un desorden muy grande y yo espero que el presidente Luis Abinader haga esos cambios. Si nos llevamos de las quejas por las reformas fiscales, aquí nadie paga impuestos porque nadie quiere pagar impuestos. No, yo sí. Yo quiero pagar un millón de pesos de impuestos mensuales. Y decir, si me estoy ganando 12. Si me estoy ganando 12, yo sería feliz. Pero nadie quiere reformas fiscales, nadie. Nadie. Y es un tema complicado. Mi esperanza es que el presidente Abinader, como no será más candidato y no tiene un delfín claro en el partido, hasta ahora, no se ha visto que tú digas, no, él quiere que fulano sea. Sí, nosotros sabemos que es Raquel Peña. Se dice eso, pero mientras ella no lo diga, lo que estamos adivinando. Bueno. Hay acciones que hablan, correo. Lo que estamos adivinando. Pero como él no es candidato, yo espero que haga los cambios que uno necesita. Eso de la placa, yo estoy de acuerdo con que en vez de 1.500 y 3.000, sea de acuerdo a lo que cuesta tu vehículo. No puede ser que mi guagua, mi guagua es un guagón, alta gama, yo estoy contentísimo, pague igual que el carro de mi mujer que 2020, de gas. Pero aquí todo el mundo se queja de todo. Danilo creo que hace unos años intentó poner la placa de acuerdo al cilindraje o al costo. Y le cayó el país arriba. Sí, 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 sí. El problema es la restribución, que no la vemos. O sea, uno pagará impuestos conformes, pero si uno ve la restribución. Si uno ve, ¿qué se ve? No se ve cómo debería, pero la obra pública está funcionando ahí con el dinero de los impuestos. Salud pública funciona ahí con el dinero de los impuestos. No como se debe. Como te digo, todo lo que hace el hombre es perfectible. Pero se ve, el problema es que estamos acostumbrados aquí a ver a los funcionarios cuando salen millonarios y eso le duele a uno. Es el problema. Creerle a ellos es un tema. Y entonces, yo creo que esta justicia tuvo una oportunidad de oro para calzarse con la gloria. ¿Cuándo? No hay nadie condenado por corrupción. En este país, el último que se condenó por corrupción fue a Víctor Tío, a Víctor Tío, creo, de Vienes Nacionales. Cuando Hipólito... Y un funcionario que no era de ese top de Hipólito siquiera, no era del PPH oficialmente. No puede ser que en este país no haya nadie preso. A mí me encanta Puerto Rico. Yo, en Puerto Rico, hay varios funcionarios de segunda y tercera que se hicieron de cuarto y solamente con la casa que tenía y dijeron, usted tiene que estar preso. Había uno de Deportes, tenía una casa. Él fue ahí, fue, lo buscó. ¿Usted está preso? ¿Y por qué? No sabemos, pero esa casa tú no puedes tenerla. En lo que se averigua el caso... Tú estás preso. Tú estás preso. Estamos investigados presos, pero hay presos. Y aquí hay presos favoritos. Aquí, si es del otro partido, sí está bien, pero si es del mío, no, pero espérate, hay que averiguar. Es debido proceso. Es debido proceso. Hay que averiguar. Es debido proceso. Y aquí, lamentablemente, no hay nadie condenado. Correa, ¿tu opinión sobre un colega tuyo, Hugo Veras? Penoso. ¿Qué piensas de eso? Penoso, creo que le faltó maña política. Creo que le faltó maña política. Ese tipo de... Un acuerdo de mil millones de pesos. Mil doscientos millones. Debió ser más cuidadoso en el manejo. Incluso pedía ayuda. Explícate, porque eso de que le faltó maña política se puede malinterpretar. Pedía ayuda. Mire, me llegó esto. Ven acá, compre contrataciones. Ven acá, Poder Ejecutivo. Ven acá, prensa. Par de veedores. Vamos a hablar aquí en esta mesa a ocho gente. Testigo de la prensa, Iván. Porque él dice que él habló. Él dice que él le comunicó a... Sí, pero todo eso se queda en que vayan a un juicio y discutan. Pero si lo hace público y tiene doce gente en una mesa, no puede ser que los dos se combinen para decir lo mismo si hay una verdad. Creo que le faltó eso, porque lamentablemente, y él no es político. No. Él era un recién llegado al PRM. No, y es verdad. Había un director del Interam antes que él. Y ese contrato. Claro. Y ese contrato se estaba joseando desde el inicio. Y él no entró en esa. Sí, no entró en esa. Y yo lo sé. Y nosotros sabemos que a él lo estaban presionando para eso. Por lo menos no entró en esa condición. Y mira, que uno de Conatra, uno... No es que es santo de emoción de nosotros. Pero el tipo... Eso lo hablamos, creo, mañana latina. Claro, lo hablamos mañana latina. Pusieron a una gente a cuidar. Exactamente. El tipo dijo, espérate, no. Espérate, que de esto no sé. Así no. Así no. Así no. Así no. Es el Maña. Es el Maña. No recuerdo... El que manejaba la prensa de Intran en ese momento, un muchacho caldo, amigo mío, me escribe a veces. Cuando lo hablamos mañana latina de eso, me llamaron del Intran. Me explicaron, no, mira, eres de Conatra, pero espérate, no es así, es esto. Exacto. Me explicaron un par de cosas. Y uno lo dejó pasar. Pero creo que Hugo, y es penoso ver a Hugo en esas condiciones que yo lo veo esposado, sabiendo uno que un tipo que se afajaba a trabajar, que cada peso que tiene lo puede justificar, diferente a muchos, creo que le faltó Maña. Y como es un recién llegado al PRM, tenía mala inquina, mala fe de los despledeístas, de los PRDístas, que lo dejó enganchado en la campaña de 2020, y del PRM que él llegó por arriba. Secretario General de la Alcaldía, luego al Intran, que creo que hizo, tenía muy buenos planes para el Intran. Yo soñaba con esa chulchila y Lincoln en vía contraria, bajando un solo sentido cada una. Atención, Roberto Ángel Salcedo, que antes que explotara este lío, cuando lo nombraron allí, lo dijimos aquí, tienes que tener cuidado, muchacho, porque tú no eres de ahí. Es penoso lo de Hugo. Es político, estamos en campaña, estos tipos están recogiendo, hay que recolectar para la campaña, tú estás en un sitio donde se maneja bastante dinero, ten cuidado, lo dijimos. Y mira lo que pasa con vos, por favor. Pero es penoso lo de Hugo, me da mucha pena, yo compartí emisoras con él, compartí mucho tiempo emisoras con él, y nos veíamos, fui invitado a ver a veces su programa, y ver lo que está pasando, y eso va a alejar a mucha gente buena del área privada, de la estrecha política. A ustedes no les ha ido nada bien cuando se meten en política, a ustedes los comunicadores, que no tenemos la maña, no tenemos la maña. Desde Johnny Ventura, viejo, o sea. No tenemos la malafera, no tenemos la maña. Johnny Ventura, que fue vilipendiado, yo recuerdo que Johnny Ventura cuando fue al, fue sindicatura, era sindicatura cuando eso. Sindicatura, 98.2002. Que era hasta Boca Chica, que la gente no recuerda eso. El gran Santo Domingo, ¿qué es decir al gran Santo Domingo? Exactamente. Que eso era todo. Yo recuerdo que fue muy vilipendiado cuando él vendió el terreno donde está la bomba en las Américas. Que como aquí aparecieron unos genios, unos siri... Unos siri de león. Unos siri de león, de la nada, con siri de león un profesional. Sí, sí, sí. Pero aparecieron unos genios, que eso no puede ser el daño que eso va a causar. Esa bomba, eso tiene unas cisternas y se coloca. Y yo me gozo, cada vez que yo llego a ellos y digo, ya lo Johnny Ventura, qué visionario fuiste. Esa bomba ha sido un palo ahí, ahora tenemos restaurante atrás, una chulería, y aquí hay mucho genio. Y si tú no eres político, te hacen quedar mal. Aquí no se le arrendó el agua y luz a Mike Mercedes. Ah, sí, sí, sí. Hace mucho con unos españoles. Iban a hacer un restaurante típico dominicano con shows de qué sé yo qué y iban a pagar, creo que 500 dólares mensuales. O sea, y no se hay genios. ¡No! ¡Eso es un robo! ¡Eso cuesta más! Hace 25 años de eso. ¿Y el abuelo? Está en ruina, ¿no? Está en ruina. Pasó con Félix Cabrera en el hotel Jarabacoa. ¡Eso es muy poco! ¡Cuarto! ¡Para ese hotel! ¡Ay! Se quitó, demandó, le ganó la demanda a la Z, y ahí está el hotel, la gente se para, cuando va para allá se para, orina. Y se me... Mucha gente que aquí, yo soy un beneficiado de la apertura de los medios. Por ahí muchos genios hablando plepla. Que no han hecho nada con su vida, no han hecho nada con su carrera, no han hecho nada por el país, su labor es atacar y joder. Yo creo que a Hugo le faltó maña, se dejó envolver. Y además, hay gente que va a hacer negocio con... Por ejemplo, por casa yo sé quién es malo y quién es bueno en el barrio. Hay gente que nota su voto a vender un litro de buque y yo no se lo compro lo barato que esté. Le faltó esa garra de si negocio contigo. No, mira, manejalo con tal departamento. Yo no puedo... Yo prefiero mantenerme al margen de esto porque yo quiero arreglar todavía un hoyo que hay por casa. Le meto una excusa. Creo que le faltó maña. Se fue el gran problema que defendió el contrato. Se fue el gran problema de él. Gracias Correa por estar con nosotros. Siempre a la orden, muchachos. Hay que hacer una parte dos. La última vez. No, no. Tiene que hacer una parte dos. ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste bien? Claro. ¿Qué llamas a hacer un podcast? ¿Qué llamas a hacer un podcast? ¿Cómo que se iba a llamar? Correa o Cruz. Ey. Ah, está bueno. O sea, que yo estaba a punto a punto de no iniciar esta vaina. No iniciar esta vaina contigo. Faltan patas aquí. Y me llevo el nombre. Faltan patas aquí. Estamos sin patas. Ahí estamos despatados. La quita pata. José Maracayo, Dún Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Gracias. Gracias.